¿Me puede que usted sea una entrevista de su material? Sí, conoce a su material. ¿Ahora no vino su mami o...? Sí, sí, pero ahora no está. Ahora no vino. Pues, ahora sí. Hola, nos encontramos aquí donde hay piezas de... ¿De qué es su material? Bueno, nosotros somos la cultura de las piedras y trabajamos todos a base de piedras volcánicas. Tenemos desde lo tradicional que son montajetes, metates, que es lo normal y que todos conocemos, pero de ahí nosotros le ponemos alguna innovación o algunos modelos diferentes que son pequeños monteros para moler... Como estos tan pequeños, ¿verdad? Exactamente es para andarlos trayendo en la bolsa y por si tienen alguna salsa. ¡Ah, mira qué bueno! ¡Claro, claro! Es que es padrísimo. ¿Puedo agarrarme? Mira, como esta, miren... ¡Qué padrísima está! Miren, amigos, miren todos podemos encontrar algo. Aquí hay de todo, de todo podrás hallar. Hasta de un bolcajetillo de bolsillo podrás encontrar. Aquí hay las pequeñas. Hasta de los más pequeñitos. Miren qué bonito está esto, todo. Todo está padrísimo. Pues muchas gracias, amiguitas. De nada. De nada. Oh, sí, claro. Claro que sí. Pues se llama... ¿Dónde está? Ahí tienen el número de teléfono. Ajá. Es el 2221-7305-53. Sí. Muchas gracias. De nada, buen día. De nada, buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.